Tragedia durante la filmación de la película Rust en Estados Unidos. La directora de fotografía, Halina Hutchins, de 42 años, murió tras ser alcanzada por un arma de utilería disparada por el actor Alec Baldwin. El director Joel Sousa también resultó herido y fue transportado a un hospital. El incidente ocurrió en el rancho Bonanza Creek, una locación famosa para películas en Estados Unidos, donde también se han rodado Cowboys y Aliens o Longmire. La policía del condado de Santa Fe indicó que Baldwin acudió de forma voluntaria y fue interrogado por detectives. Añadió que por ahora nadie ha sido arrestado por el caso ni se han presentado cargos. Un portavoz de la producción indicó en un comunicado que todo el elenco y los trabajadores de la película están absolutamente devastados por la tragedia, al tiempo que transmitió sus más profundas condolencias a la familia de Hutchins. La producción de la película fue interrumpida por un periodo indeterminado. Rust es una película del oeste protagonizada por Baldwin, quien interpreta a un forajido cuyo nieto es acusado de asesinato y con quien huye cuando es sentenciado a la horca por el crimen.